... Neboa tiene esencia, Neboa es el lugar donde está y el lugar donde está forma, fondo, parte de todos los personajes, de todos los sucesos, los cadáveres aparecen en determinados lugares que son en sí muy especiales, porque el lugar es así, los cadáveres se pueden esconder allí. Neboa es de una esencia enorme, esencia gallega de la que yo me siento muy orgullosa, pero una esencia muy particular además de una determinada zona de Galicia, a lo mejor ni siquiera de toda Galicia. Yo creo que es muy honesta con el lugar en el que está hecha y hace que lo impregne todo. Rodar en esos ambientes es duro, evidentemente yo creo que le aporta la serie una imagen brutal y sobre todo de verdad yo considero que todo eso lo que ayuda es a construir, a construir la historia, a construir los personajes, a entender el por qué se hacen las cosas de una determinada manera. Yo creo que realmente no es solamente una cuestión paisajística, una cuestión de fotografía, de podemos ver cosas bonitas, no. Cómo están integradas dentro de la historia y de los personajes realmente a mí me parece sorprendente y fantástico, cómo lo han conseguido Gonzalo y José David y todo el equipo. Bueno, yo creo que por supuesto por un lado es a eso, que se haga la apuesta por deslocalizarse, que se tiene que hacer, si no nosotros tenemos que venir, no hay otra opción. Pero yo creo que lo que sí hay es un descubrimiento de que la periferia tiene también un trabajo, sobre todo en determinadas zonas, con televisiones autonómicas, donde llevamos muchos años trabajando, haciendo mucha ficción y que hemos aprendido muchas cosas, porque a veces además cuando hacemos ficción con poco presupuesto, uno dispara la creatividad y el trabajo. Entonces yo creo que nos están descubriendo en ese sentido y que yo creo que Galicia es un potencial tremendo para rodar. Yo creo que eso lo saben, es verdad que siempre hay miedo con la lluvia y con no sé qué, pero la luz, al final todos los dires de fotos se mueren con la luz de Galicia, es maravillosa para ellos. Bueno, yo creo que en Nebo hay distintas opciones de maternidad con las que muchas mujeres pueden sentirse identificadas, con las que muchas mujeres pueden rechazar, y lo que sí creo que hay es honestidad a la hora de tratarlo, y de que cada mujer es consecuente con la opción que ha tomado, y que muchas veces es ella misma consciente de lo que eso le supone. Y a veces la hace sufrir, a veces la hace enfadarse, pero bueno, yo lo que sí creo es que me ayude a normalizar, a que la mujer es madre, es trabajadora, es lo que sea en la vida, y que no es la maternidad lo que condiciona a una mujer, ni por sí ni por no, que también es muy importante. Bueno, yo imagino que sí, bienvenida a la ola, y que dure y que la aprovechemos bien y que sepamos canalizarla. Yo creo que es todo un logro. Yo lo hablaba con alguna compañera mía de Galicia estos días, yo soy una afortunada tremenda, compañeras mías que tienen mi edad hoy en día, hace diez años no trabajarían. Entonces, ¿nos tenemos que conformar con esto? No, evidentemente. Pero estamos en el camino y ese tiene que ser el camino. Además, de verdad, somos muy buenas las actrices. Quiero decir, no voy a menospreciar a mis compañeros actores, pero sí es verdad que hay una calidad enorme en las actrices, que muchas veces se desaprovecha a partir de los 40 y de verdad que se equivocan mucho.